Hola a todos, aquí andamos en Ross y me estoy dando cuenta de que hay un montón de etiquetas rosas, miren nada más, $5.99 por pulseras de Disney, muchísimas cosas. Vean este de Betsy Johnson en $5.49 y luego todo esto se convierte en $0.49, no crean o no, a veces. Miren este set también de Swarovskis, tiene un montón de joyería y estoy viendo de Carl Lagerfeld también. Bueno, pues quiero comenzar diciéndoles que ya van a empezar las clases por aquí o ya están próximas, así es que todas las mochilas, todo lo que estamos viendo ahorita lo van a tener pero por mayor, al por mayor. Y saben que Ross es una de las tiendas consentidas de la humanidad, ¿verdad? $20 por ella, tienen adidas, tienen para todo y de todo, $40, chequen nada más, $30. Esta está súper, súper reforzada, esta adidas de abajo está en $25. Estas me encantan porque cuando viajas también, esto te sirve muchísimo porque están súper, súper fuertes. Vean esto, $40 dólares y así tienen muchísimo. Un paquetito con unas cremas para las manos, esta es de naranja, grapefruit o toronja y de mandarina creo también. Está en $5.49, miren esto. O sea, todo lo tienen ahorita rebajado y yo ni cuenta me había dado. Tienen perfumes de True Religion. Nunca he probado los perfumes de True Religion. Ustedes los han probado, díganme por favor, Be Delicious de Donna Karen o DKNY, 100 mililitros. A ver en cuánto estaría este de 100 mililitros que obviamente van a tener el precio en donde yo no lo puedo ver. Por, oh, $30 dólares se me hace perfecto. Esta bolsa de Kate Spade es una satchel y está hecha de canvas, pero el canvas no tiene, no está encerado ni nada. Lo pueden ver que es la tela así como un lienzo en $110 dólares. Tiene pies pero así muy, muy mochos. Está linda, Michael Kors, la clásica satchel en $120. Esto sí es canvas coated o bien que lo tienen encerado por fuera y muy, muy bonito a $120. Vean esta de Karl Lagerfeld. Qué bonita. Y es en color plateado, tiene correo crossbody y su precio regular sería de $178. Ya quitenla en cuenta. Tienen el precio todo chocado ahí por días en $45 dólares con su correo ajustable. Aquí está Michael Kors, que es un sobrecito. Esto te sirve de cartera también si no quieres usarlo como wallet and a chain. Lo malo y lo único malo es que aquí no tiene para quitarle la correita. Está en $75. Ay, estas mochilas de Minnie. Me encanta porque ya vienen con su lonchera. Ya vieron y está como en forma de corazón la lonchera. Está en $11 dólares. Aquí abajo hay otra. Esta es de otro estilo. Love at first sight. Dice ahí y esta te cuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Es que a veces los precios están así como que muy atrás. En $13 tienen mochilas. Este es el lado opuesto de lo que les estaba mostrando. Ay, tienen un bebecito bien pequeñito. Miren qué linda. Esta me encanta porque te hace paro. Te hace paro con la cintura y eso. Es de Rebecca Minkoff. What? Pero ha de ser de su línea de outlet. A ver, para que se vea mejor porque los colores oscuros mi teléfono a veces no los quiere. Ve, esta cuesta $11 dólares y tiene como brillitos. ¿Ya vieron? Oh, wow. Tienen esta de Michael Kors. Estas telas me encantan porque son muy suavecitas. Y aparte, cuando hay mucho, mucho calor, pues esto te ayuda. De $88 dólares a $20. Tienen desde la extra chica, chica mediana, hasta la grande. Ah, no. Esta es otra. La de atrás es otra. Es otra mamá. Es otra familia diferente. Pero bueno, aquí está Michael Kors. Y luego tienen de este estilo también. Miren, en $12 dólares. Que también la tela se me hace muy rica, muy fresquita. ¿Qué les parece? Vieron que estas son muy ricas. La verdad, a mí me encantan. Te dan dos. Y son como para hacer ejercicio. Pero están tan suavecitas que se me hace que valen la pena nada más así para andar por la vida. Solamente les quedan tallas grandes, fíjense. Aquí hay una chica también. Pero se me hacen tan bonitas. Aquí hay una Aeropostale por $7 dólares. Vean el color. Está lindo. Y no les di el precio de estas dos. ¿Quién sabe por qué? En $13 dólares y te dan dos. Oigan, está súper bien. Vean qué cosa tan bella. Son lip oils. Pero adentro tienen como manzanitas, fresitas, raspberry. Y tienen esencia. Están en $6 dólares. A mí estas cosas me encantan porque me gusta mucho mantener mis labios humectados. Todavía traigo a Kate Spade. Y todavía traigo el corazoncito. Este es un monedero. Y me encanta. Amo esto. Amo esta bolsa. Y traigo café. Hay un bebecito que yo creo que va a tener como una semana de nacido. Está chiquitititito. Está llorando, bebé. Miren esto. Son tres labiales. Pero te dan una cosmetiquera. Eso me gustó mucho. Que tienen la cosmetiquera. Y esto te cuesta $8 dólares. Andan muy de moda estos lip oils. Y estos son lip balms. Son bálsamos de labios. Pero se fijan que ya no nada más vienen aburridos. Ya te dan así formitas bonitas. Este es de Stitch. Y cuesta $5 dólares. Me encantan. Tiene ahí la cara de Stitch arriba. Se me hace súper padre. Y aquí a un lado está otra colección de lip oils. Pero están súper diferentes. Se ven tan bonitos. Y dice que tienen esencia de sandía en $6 dólares. Y esto los puedes regalar entre tus amigas, tus hermanas, primas, mamá. A todo mundo. De Paris Hilton nos van a dar aquí un montón de pinzitas. Vean. De diferentes estilos para diferentes cosas en $4 dólares. Están llenos de etiquetas rosas. Miren esto. Por $9 dólares. ¿Qué será? Ha de ser algo pues muy bueno. Porque fun. Esta es una marca. Esto es maquillaje. Y tienen un montón de cosas. Por ejemplo esta de Shiseido. Shiseido es muy buena marca. Y es cara normalmente. En $10 dólares. Vean las etiquetas. Y este es un tratamiento con tinta para las imperfecciones. Miren. Aquí están más también labiales en tonos mate. The Balm. The Balm era... Uf. Me acuerdo cuando hacía videos de maquillaje. Hace como unos 10 años. No hombre. Era la onda. Todo el mundo quería esos maquillajes. Este es el cosmético. Cuesta $10 dólares. Este está en $5. Y es de Stila. Uf. Este es de Stila. ¿Y qué es? Es un eyeliner o delineador de ojos. Tienen una colección. Es una colección de labiales con lip glosses, lip oils. Uf. No. Miren qué cosa tan bonita. Te cuesta $7 dólares. Es que oigan. Para hacer regalos todo esto está excelente. Estos pañuelos o estas pashminas me fascinan. Porque hay tantas maneras en que las puedes arreglar y usar. Vean. Están en $5.49. Y es de la marca Anklein. Y todo esto lo puedes ya comprar. Ir comprando para hacer tus regalos de Navidad. Obviamente. Porque pues si te esperas te vas a encontrar todo más caro. Lo tienen también en color blanco. Miren estas. Ay no. Si sabes usar estas cosas. De verdad. Miren esto. Si sabes usar todo esto. Pues ya la hiciste. Yo la verdad no tengo idea de cómo se usan. Pero pues ahí están. Ahí me dicen ustedes. Siempre les digo. Usen sombrero. Pónganse bloqueador. Usen sombrero. Aquí encuentras mucho de esto. Si no quieres. Si no quieres esta parte de arriba. O sea con sombrero. Mínimo. Cúbrete la cara mujer. Pero oye. Esto te sale en 8 dólares. Y luego tienen de este estilo. Este es Adidas. Así es que no hay pretexto por 13. Y es una muy buena marca. Miren esto. Por la parte de abajo está Simpsons. Y luego en la parte de arriba también. Esto te sale en 13 dólares. Y es de la misma marca. Tienen un montón de cinturones. Miren estos son de True Religion. Y te salen en 13. Pero estos si no los se usare. Ahí tú te los ajustas como quieras. O como piensas que sea. Pues la mejor idea. Tienen bastantes. Aquí hay algunos de Calvin Klein. Este es de caballero por 13 dólares. O de dama. Tú póntelo. Que tiene. Y aquí hay un fanny pack de Michael Kors. Para llevar lo necesario nada más. Y el precio es de... What? No. A ver. Necesito asegurarme que estoy viendo bien. Decía 10 dólares. Dije. Ay no puede ser. No. 25 dólares. Tienen de DKNY. Tienen estos también que son como bordados. Ay no. Es que aquí te vuelves loco, loco, loco. Muchos cepillos. Ya tú escoges cual quieres. Pero sí quiero que vean. Miren. Algo así. Me compré yo en México. Y no me hizo nada. No me agarro bien. No sé si estos estén mejor. Estén más fuertes. Pero yo creo que más bien soy yo. Es mi pelo el que no. Como que no. No le gusta. Como es muy suavecito. Como que se sale todo. Miren. De este estilo. También están padres. Este es un señor cepillón. Miren esto. En 5 dólares. Pero qué cepillote. Ay. Esta cosmetiquera. De las caritas felices. Está en 5 dólares. No saben cómo me encanta cosmetiquera. A mí me encantan las cosmetiqueras. Wow. Ok. Yo pensé que era un joyero. Y a la hora de abrirlo. Bam. No tiene nada. No sé si le quitaron algo. O así es. ¿Ustedes qué creen? Pero está muy padre. Cuesta 8 dólares. Y la verdad aquí no dice ni qué es ni nada. No sé qué sea. ¿Será que nada más es una cajita así? Porque por ejemplo aquí hay otro. Y miren. Este sí es para poner tu joyería. Y llevarla. O tenerla ahí a un lado de ti. No sé. Donde quieras. Pero sobre todo cuando andas de viaje. Esto ayuda bastante. Algo así te sale en 10 dólares. Así es que no sé. Si esto es el mismo concepto. Pero le falta esa parte de adentro. No sé. Oh my God. Miren estos vans. What? Son de Sesame Street. O de Plaza Sésamo. Y no manches. El precio no sé dónde está. Están en 35 dólares. Ni siquiera sé qué talla son. Ay. Pero me encantaron. Elmo. ¿Quién se acuerda de todo esto? Están divinos. Divinos. No sé qué está pasando. Vean estos. También están divinos. Si están altos. Lo único es que pesan. Pero pues qué quieres. ¿Qué quieres mujer? Pues tan altos. Están tan bonitos. También son vans. Y me imagino que están al mismo precio. Pero no encuentro la etiqueta. Pero ya vieron qué bonitos. Están divinos. Esto sí es aplasta cerebros. No hombre. Ni te pongas a pelear con alguien que lo tenga puesto. Porque sales volando. En mil pedazos. Son Converse. Y el precio. ¿Por qué no les ponen precio? Revisa bien. Mejor reviso bien. Antes de que este me ponga un guacalato. ¿Ok? Aquí está. Cuestan 45 dólares. No manches. Adiós. Y a ver. Estos de aquí. En 7 y medio. Memory foam. Esto es bueno. O sea que va a estar bien cómodo el asunto. Están bonitos. Oigan. A mí me gustan. Son Sperry. Uh. De verdad que Sperry. Todo lo que sea Sperry. Es muy buena marca. No pesan nada. Y en cuanto están 20 nada más. 20 nada más. Tu, 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 tu. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Muchos zapatos ya lo hemos visto. Este es Andiamo por 20 dólares. Muy similar a lo que vimos en TJ. Están un poquito pesaditos. ¡Aww! Esta bolsita que linda. Miren esto. Creí que era Betsy Johnson. Pero no. Está súper linda. Y es ajustable. Te salen 13 dólares. No tiene pies pero se me hace el color tan bonito. ¿Qué opinan? Este estilo me encanta así como para ir a la playa o para un alberca o para el verano. Y aquí está lloviendo. Como está por sus países, por sus ciudades. Aquí está lloviendo. Y ya como están rematando todo lo de verano me siento ya como que se me va, se me va. Y ya viene todo el otoñal que también es muy bonito pero no sé. Como que el sol, la arena, la playa me encanta. ¡Miren lo que me encontré! ¿Qué? Me encontré esta Juicy Couture en color negro que desde cuándo le tengo ganas en 24 dólares. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! ¿A dónde voy? Ahorita vas a ver. Y luego tienen esta pero esta sí no como que vida también quiere venir. ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Qué fregados! Ahí te quedas. Esta también está al mismo precio pero está súper bonita. Lo que pasa es que ese material como velour que le llaman que es como suavecito. ¡Me encanta! ¡Uh! Este es un sling bag y está toda llena de cherries o cerezas. Y por aquí sale el cable me imagino o no. Yo creí que sí era para audífonos. Quién sabe cómo es pero está en 10 dólares pero me encanta que está toda cerezosa. Aquí hay una Juicy, miren atrás. Grande también. Y esta la tienen en 28 dólares. ¿Qué opinan? Esta champiñona en que estuvimos en Cancún esperando ya salir de regreso me dice Tía, esto me gustó para mi cumpleaños y le tomé una foto. Ahorita se las voy a mostrar para que no se me olvide. Y ahí está su carita preciosa. Así es que ando viendo vestiditos a ver qué hay aquí mientras. A ver si le puedo comprar algo. Y luego al pingo de mi Lucianito que es mi sobrinito. ¡Ay! Es el niño. ¿Ya vieron sus videos? ¡Ay no! Te hace reír demasiado. Oigan, miren este Skechers. Yo no sabía que Skechers tuviera también ropa. En 5.99. ¿Qué? Ay, no sé ustedes, pero a mí los juguetes a mí todavía me llaman la atención. Y me fascinan y me encantan. Miren, este es un helicóptero de Barbie. Es un helicóptero, girl. ¿Qué? No manches. Qué padrísimo. Está en 17 dólares. Y luego tienen las muñequitas también con su sillita para que les des de comer. En 12. Atrás viene un par. En 13. Ambas. Y luego viene, miren esto, todo lleno así de verduras y eso para cocinar. Y esto te sale en... ¡Uy, uy, uy, uy! En 12. Nada más. No está mal. Ay, ya vieron. Son highlighters. Y estos cuestan 3.99. Miren esto. ¡Qué padres están! Ya tengo un montón de estos y no me los compraba, pero ya tengo un montón. Ya están las Barbies atrás. Y tienen... ¿Estos son más highlighters? Sí, pero estos son de lado. Miren. Estos son como de heladito. ¡Ay, qué simpáticos! No manches. Están padrísimos. Aquí hay más. Y luego tienen cosas de mini. ¡Ay! ¿Por qué quiero todo? Todo está tan bonito. ¡Wow! Estos termos, qué lindos. Lo único es que no tienen acero inoxidable por dentro, lo cual mantiene los líquidos pues ya sea calientes o fríos, pero están súper, súper bonitos también. ¿En cuánto están? Están en 5 dólares cada uno y tienen estos chiquiturritos también. Miren, de princesas. Es que todo lo que les gusta. Acabo de morir lentamente con esta cosmetiquera. Bueno, es para poner los lápices, pero para mí me sirve de cosmetiquera. Cuesta 5 dólares y está bruta, bruta, bruta. También tienen portalápices de este estilo, pero este es como de silicón. Está súper bonito y es de arcoiris. Miren, este te sale en 3.99 y luego tienen también de este estilo que está súper suavecito y me encanta. Miren esto. No manches que está todo tan bonito. Tienen igual el arcoiris, tienen este también de lapizote que se me hace súper simpático. Este es para poner en los lockers y esto te cuesta. Tiene imán 3 dólares, muchas plumas. Estos son borradores, lo puedes creer, en 4 dólares. Estas son plumas. Miren qué bonitas. Estas vienen varias en 4 y allá atrás hay otras. A ver, así. No, hombre, es que todo lo cute lo tienen aquí, de verdad. Estos son push pins para en los corchos, para poner cositas, papeles y así. ¿Y aquí qué más hay? Creo que son, ¿qué son? ¿Qué son? Keycaps. Oh, para poner así en el teclado. Ya entendí, ya entendí, pues ya entendí. Vean lo que dice aquí. Life is Gucci. Gucci, la vida es Gucci, en 13 dólares. Esto está súper bien para arreglar tu cuarto o algún spa o algún lugar donde, no sé, pues tú sabes dónde ponerlo. Y luego a un lado ponen este señor y de este lado ponen este señor. Yo no sé quiénes son. Louis Vuitton en 13 dólares cuesta el cuadrito este. Los que me gustan son estos de atrás, miren. Miren esto. Estos de atrás me encantan. Nada más que este, como que quítate. Hazte para allá, para poderlo ver bien. Miren esto. Está en $29.99. ¿Qué? Qué divinura. Wow. Wow. Es que no vienes en dos días. Imagínense en tres semanas y te encuentras de todo diferente. Miren estos de arriba. Este está en $30 y está como repujado. Lindos. Ay, no. Miren esta cama de perro, cabrón. Ya vieron esta cama de perro. Cuesta $20. Ay, no. Y así la voy a llevar a Prolly. Luego mi esposo se ríe de mí porque siempre encuentro en las camas más raras del mundo. Pero miren esta de rana. Ay, no. Esto es para un perro grande, grande. Oh, si te quieres echar ahí tú también. ¿Qué? ¿Qué? En $40. Miren esto. De rana. Uh. Y este es un tapete de cereza. Miren. Ay, no. Tienen muchas cosas el día de hoy. Me encanta y me emociona no venir por mucho rato. Mucho tiempo porque lo encuentras de todo. Miren, este es para perro también. Pero de acá que se suban. Este está en $40. Miren. Miren. Este de la decoración aquí en Ross es una de las cosas que a mí me encantan. Me fascinan. Porque encuentras decoración tan bonita y tan barata. No siempre, eh. O sea, no se vayan con la finta que todo es bruto, todo es hermoso aquí. La mayoría sí, pero tienes que buscar muy bien. Y tienes que comparar precios. Y tienes que saber comprar. Y para eso estoy yo. Para decirte cómo le vas a hacer. Y qué hay. Ya tú sabes si lo compras o no. Ok. Algo así te salen $8. Esta es una base preciosa. Esta es otra en $5. Están divinas. Y miren esta en verde. Ay, qué cosas tan bellas. Esta cuánto cuesta en $5. Ay, no. Para arreglar tu casa. Chequen esto. ¿Por qué quieres dejarme ir? No, no, no. ¿Estás diciendo que te cambiaste tu mente? Por amor o perdida, me dejes saber. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y en qué lugar se enamoró de ti Pues es que no tienes cara Mira el otro cara de huevo aquí Pensando que va a ser Esto está hecho en India y te salen 13 dólares No pesa mucho Algo así está Vean esto Miren este adorno Está tan bonito Cuesta 7 La pirámide Esto es cristal Todavía ando medio malilla 15 dólares Eddie Bauer ¿Y esto qué es? No hombre un fregazo Con esto sí te mandan al otro mundo De verdad No con esto sí Le dices adiós a la vida Wow Ay no Vean No 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 Wow La la ya la ya La la ya la 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 ya la ya la ya La la ya la ya Cuando que me encontré en el departamento equivocado Dice travel Y trae para meter tus cositas Cuando vas de viaje en 12 dólares Pero me encanta que dice travel No sé por qué Como que le hace Cambia la visión Ay este dice stuff Como cosas Todas están preciosas Miren este Este lo necesito en mi vida Si saben verdad Este lo necesito en mi vida Lo necesito en mi vida Lo necesito Es que miren cómo le va esto Ay De verdad que Ross Últimamente a mí Me está sorprendiendo mucho Porque a veces vienes Y está todo tirado No hay nada Y ahorita hay un montón de cosas Miren estas Te dan tres Y este está increíble Para guardar cosas Esto sí lo necesito Te salen en 12 dólares Por las tres Esto sí lo necesito Para guardar Todas las chucherías que tengo Y miren Aquí hay más Este está en 10.99 Todo peluchiento Este está en 6 Más chiquito Este está en 6 también Ay no Miren estos Quiero todo Esta es la sección también En donde no me gusta Meterme mucho Porque miren Ya los kiditos Me están Así como que Hey, hey, hey Ya párale Pero miren esto Qué bonito Y aparte de Hello Kitty Algo así Te sale aquí en 5 dólares Y tienen hasta sopas Miren De esas como maruchan Que nada más Les echas agua caliente Que dicen que no son buenas Para uno Pero girl Si son de Hello Kitty No creo que pase nada Estas te cuestan En 10 dólares Y así mismo Hay un montón Miren esta pasta Me da medio tripofobia No crean Así como que No sé qué me da Tienen miel Este tipo de miel Es muy muy buena Porque viene Bueno Tienen de muchísimos lados A orgánica Y hay algunas Que vienen hasta De Italia Pero dicen que La mejor miel Es la que Se produce En donde tú vives Porque te ayuda Con alergias Y tiene sentido Así es que pues Aquí tienen De diferentes estilos Aceite de coco Y es que me encontré Esta Miren esto Es de fresa Ay Qué bonito Qué bonito Esto es de fresa Cuesta 15 dólares Y son puras fresas Me encantan No hemos visto vestidos Pero les prometo regresar Porque esto es otro video Hay tantas cosas Que ver el día de hoy Que no voy a alcanzar Así es que yo creo Que aquí ya nos vamos Y espero que les haya gustado Mi video Y que me dejen un comentario Un like Porque me ayudan mucho Ya les dije Cómo está la onda aquí Miren los shorts Necesito un short No, no lo necesitas Si no necesito Dice que te levanta Lo que no hay Vamos a ver Les quiero Les mando mi corazón entero Me encantan Los amo Todos y todas Los que están aquí Son muy importantes para mí Me voy ¿Qué les gustó? Bye ATVs